Capítulo 99 Tomo 4 Enero 6 de 1902 Efectos portentosos del unir nuestra vida con la de Jesús Dos palabras sobre la muerte Estando en mi habitual estado, después de haber esperado mucho, vino por poco mi amadísimo Jesús, poniéndose junto a mí, me ha dicho, Hija mía, quien busca uniformarse en todo a mi vida, no hace otra cosa que agregar un perfume de más y distinto a todo lo que hice en mi vida. De modo de perfumar el cielo, toda la iglesia y aún los mismos malos sienten exhalar ese perfume celestial, tanto que todos los santos no son otra cosa que tantos perfumes. Y lo que más regocija a la iglesia y al cielo, es que son distintos entre ellos. Y no sólo esto, sino que quien busca continuar mi vida obrando lo que hice hasta donde puede, y donde no puede, al menos con el deseo y con la intención, yo lo tengo en mis manos, como si estuviera continuando toda mi vida en dicha alma. Y no como una cosa pasada, sino como si en el presente viviera, y esto es un tesoro en mis manos, que duplicando el tesoro de todo lo que obré, lo dispongo para bien de todo el género humano. Entonces, ¿no quisieras tú ser uno de estos? Yo me he sentido toda confundida y no he sabido qué responder, y Jesús ha desaparecido, pero poco después ha vuelto, y al mismo tiempo veía varias personas que temían mucho a la muerte. Entonces yo, viendo esto, he dicho, Amable Jesús mío, ¿será defecto en mí este no temer la muerte, mientras que veo que tanto la temen los demás? Y yo, en cambio, pensando sólo en que la muerte me unirá para siempre contigo, y terminará el martirio de mi dura separación. El pensamiento de la muerte no sólo no me da ningún temor, sino que me es de alivio, me da paz, y hago fiesta por ello, dejando de lado todas las demás consecuencias que lleva consigo la muerte. Y Jesús me dijo, Hija, en verdad ese temor extravagante de morir es locura, ya que cada uno tiene todos mis méritos, virtudes y obras, como pasaporte para entrar al cielo, habiéndoselos dado en donación a todos, y mucho más, si aprovechando esta donación mía, han agregado lo suyo. Y con todas estas cosas, ¿qué temor se puede tener de la muerte? Mientras que con este segurísimo pasaporte, el alma puede entrar donde quiera. ¿Y todos por consideración del pasaporte la respetan y le dan el paso? En cuanto a ti, este no temer para nada la muerte, es por haber tratado conmigo, y haber experimentado cómo es dulce y amada la unión con el sumo bien. Pero debes saber, que el homenaje más agradable que se me pueda ofrecer, es desear morir para unirse conmigo. Y es la más bella disposición del alma para purgarse, y sin ningún intervalo, pasar directamente por el camino al cielo. Dicho esto, ha desaparecido.